que tú tienes, no solamente hábitos, sino la mentalidad que tú tienes para poder empezar a crear entonces ese nuevo estilo de vida más saludable. Personalmente, yo quiero hablar sobre mi historia, mi familia, yo soy dominicana, pues dominicana y cubana, padre cubano, madre dominicano, ambos pues en lo que yo tengo memoria de mi infancia, ambos sufrían de obesidad. Mi papá era una persona sobrepeso con muy malos hábitos alimenticios, yo recuerdo a muy temprana edad, cuando yo tenía como 13 años, recuerdo que a mi papá le dio un ataque al corazón que casi muere, recuerdo que me fueron a buscar al colegio, tuvimos que ir a una clínica, tuve que ver a mi papá en esa situación de un ataque al corazón y problemas del corazón generado precisamente por sus malos hábitos alimenticios y el sobrepeso que tenía. Lamentablemente, sigo hablando de mi papá, pues cuando yo tenía como 14, 15 años, mi papá falleció de cáncer, o sea, yo soy huérfana de padre, mi papá falleció de cáncer en el esófago, estómago, también provocado por sus malos hábitos. Mi papá falleció a la edad de 54 años, un hombre sumamente joven, el amor de mi vida, el mejor padre del mundo, pero lamentablemente, si él hubiese tenido probablemente la información que ustedes están recibiendo, si él hubiese tenido una oportunidad de concientizarse y haber tomado decisiones a tiempo, probablemente hoy hubiese podido estar aquí con nosotros y poder disfrutar de toda la familia, de sus nietos, ¿verdad? Y todo lo que ha pasado en estos años, pero lamentablemente no fue así. Por otra parte, mi mamá también fue una persona que sufrió de obesidad durante toda su vida. Mi mamá, de hecho, tuvo una operación hace siete años, se hizo la bariática, pero lamentablemente, independientemente de la operación que se hizo, mi mamá es una persona que todavía al día de hoy tiene y sufre de azúcar alta, de diabetes. O sea, mi mamá se inyecta insulina, mi mamá tiene que medirse el azúcar todos los días, y a pesar de que gracias a Dios la tiene controlada, gracias a los suplementos y medicamentos, y obviamente ha tenido que cambiar su alimentación, pero fue muy tarde cuando ya se dio cuenta de que debía de hacerlo y ya tenía un problema de diabetes. Hace seis años atrás, yo tenía 184 libras, y obviamente yo estaba en un ambiente en donde a mí me enseñaron a comer súper mal, nos encanta, de forma familiar y tradicional, nos encantaba el arroz, la comida frita, mucho aceite, muchísimo condimento. Ustedes saben cómo cocinamos los latinos, todo frito, tostones, arroz, pollo, todo frito. Y lamentablemente tú creces pensando de que esa es la forma en que tú tienes que comer, porque esa es la forma en la que te enseñaron, o esa es la forma en la que tu mamá cocina, o esa es parte de tu cultura. Y de alguna manera tú ves a toda tu familia que sufre de sobrepeso y tú dices, bueno, yo soy parte de, o sea, yo soy así porque mi contextura es esa, porque genéticamente se supone que yo debo de ser gorda, ¿verdad? Y así estaba yo, ¿verdad? En el año 2015 me vi, luego de haber tenido mis tres hijas, me descuidé muchísimo y me vi en un sobrepeso, el cual no solamente afectó físicamente, ¿verdad? De cómo yo me veía, sino que me afectó mi energía, afectó mi autoestima, me afectó a nivel personal, yo no sentía la misma confianza, el mismo amor, no me sentía bien haciendo ciertas cosas, porque no me sentía bien cómo me veía, o sea, me miraba al espejo, me ponía una ropa y me sentía súper mal. Y tenemos que mencionar que yo tenía 26 años con ya ese sobrepeso y súper malos hábitos, no solamente alimenticios, sino también mentales, porque yo creía que eso era lo normal y que era, vuelvo y repito, genético y era parte de la cultura, ¿ok? Y también, aparte de eso, pues, súper malos hábitos alimenticios. Gracias a Dios, yo tomé una decisión, yo tomé una decisión de hacer esos cambios. Yo me vi en una situación en donde entendí que si no tomaba el rumbo, el control, ¿verdad?, de mi vida, lamentablemente iba a tener las mismas condiciones de salud de mis padres, hipertensión, problemas del corazón, diabetes posiblemente, y lamentablemente, debo decirlo, hasta cáncer, porque, pues, incluso yo tengo una hermana, mi hermana mayor, también falleció de cáncer hace como cuatro años atrás, y volvemos a lo mismo, malos hábitos, mala alimentación, fumaba, tomaba, ¿verdad? Entonces, ese momento de mi vida, ¿ok?, en donde yo decido hacer un cambio, no es simplemente por el tema físico, yo decido hacer un cambio porque mi salud importa. Y yo quiero dejarte con este mensaje en el día de hoy. Yo digo que todo lo que nosotros hacemos al final del día, lo más importante, señores, es nosotros mantenernos con vida, poder disfrutar, poder tener salud, porque no importa todo lo demás, no importa cuánto tú sepas, no importa qué tan perfecta sea tu vida, no importa qué tan lindo seas, no importa qué tan bueno seas, no importa cuánto dinero ganes, al final del día, si tú no tienes salud, pues, lamentablemente, o no la vas a poder disfrutar, o no la vas a vivir por mucho tiempo. Esa es la realidad. Lamentablemente, señores, tenemos que ser honestos. Nuestra salud es importante. Entonces, yo hoy te voy a hablar sobre las cuatro fases. Bueno, te voy a hablar, ¿verdad?, y te voy a mencionar cuatro fases para tú poder hacer y generar un cambio en esos hábitos. Ya me imagino que todo el que está aquí es porque ya tiene el deseo, ya tomó la decisión, ¿verdad? Pero lo importante es tú determinar en qué área, en qué momento, ¿verdad?, de estas cuatro etapas yo me encuentro en este momento. La primera etapa es el deseo. Ya tomaste una decisión, porque todo en la vida es una decisión. Yo te puedo decir, en el día de hoy, yo tengo, realmente, John dijo 40, yo tengo 50 libras menos, yo estoy en 133 libras, yo tenía 184, me paso entre 130, 133, por ahí. Realmente quiero perder 10 libras más. Esa es mi meta para antes de que finalice este año 2021. Pero la realidad es que mi vida es otra. Mi energía es otra. La forma en la que yo me siento es otra. Entonces, tú tienes que entender que todo es una decisión. Esa primera etapa es el deseo. Tienes tú el deseo de hacer el cambio. Tienes tú el deseo de mejorar esas condiciones. Tienes tú el deseo de tener una mejor energía. Tienes tú el deseo de verte mejor, de sentirte mejor contigo misma. Esa es la primera pregunta que quiero hacerte, porque si ya tienes el deseo, que me imagino que sí porque estás aquí, ese es el punto, es un punto sumamente importante. Pero si todavía tú tienes cierta duda, yo te voy a hacer una recomendación. Y la recomendación es, haz una lista hoy, haz una lista hoy, de cuál sería el pro de tú cambiar esos hábitos. ¿Cuáles van a ser esos pros? Vamos a hacer una lista de por lo menos 10 cosas. ¿De cuáles van a ser esas cosas positivas que podemos sacarle a esta nueva decisión de tener y cambiar mejores hábitos para tener un mejor estilo de vida saludable? Puede ser, vuelvo y repito, tener un mejor físico, sentirte mejor, aumentar tu autoestima. Puede ser que quieres vivir más años, como yo, que quiero vivir infinito. Puede ser que quieras mejorar alguna condición de salud, puede ser no sé cuál sea. Yo quiero que tú pongas todos los pros, para que tú reafirmes esa decisión que tú acabas de tomar. Esa segunda etapa, esa segunda etapa es la etapa de la preparación. Y yo pienso que la palabra de reemplazo, que es el tema que estamos hablando en el día de hoy, tiene mucho que ver con la preparación. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Tú tienes que empezar a hacerte la mentalidad de cuáles son las cosas que tú vas a empezar a cambiar en las diferentes áreas de tu vida, para entonces tú poder construir poco a poco ese estilo de vida de forma saludable. La tercera etapa es la acción, en donde ya tú vas a empezar a tomar, vamos a decir, la acción necesaria. Y la cuarta etapa es la etapa del mantenimiento, en donde ya se convierte en parte de tu estilo de vida. Pero hoy vamos a hablar de la preparación. Hoy vamos a hablar de cómo prepararme mentalmente, ¿verdad? Para poder cambiar esos hábitos y poder construir y empezar a construir ese estilo de vida saludable. Y lo primero que yo quiero hablar contigo en el día de hoy, quiero hablarte acerca de la importancia de a veces tomarte el tiempo y responderte preguntas. Porque hay muchas personas que lamentablemente no hacen lo que tienen que hacer, no se preparan o no empiezan, porque tienen en su mente un montón de limitaciones. A mí me encanta el tema de las limitaciones porque yo creo que la única limitante real que existe en tu vida es tu propia mente. Tú tienes el control de hacer o de no hacer. Tú tienes el control de cambiar o no cambiar. Tú tienes el control de tu vida completa. Todos nosotros tenemos el control, el poder de construir una nueva vida para nosotros. Pero tenemos, tenemos, señores, que saber que nuestra mente es la única que nos está limitando. Por eso yo quiero hacerte algunas preguntas en el día de hoy. Por ejemplo, hay personas que me dicen, Ana, yo no puedo cambiar mi estilo de vida porque lo que pasa es que yo no tengo el tiempo. Esa es la primera excusa. Yo no tengo el tiempo. Ok, para ti, ¿qué es más importante? Sacar un poquito del tiempo y vivir más años de tu vida, disfrutar más, poder ver a tus nietos, a tus bisnietos, ¿verdad? A toda tu familia. O simplemente vivir una vida con limitaciones porque estás enfermo. Saber que vas a vivir una vida corta. Saber que no te sientes bien contigo mismo, que no estás viviendo a plenitud, que no te estás sintiendo a plenitud. Simplemente porque no estás organizándote y sacando una, dos horas para empezar a hacer, vamos a decir, esa actividad física, para empezar a hacer esa hora de meditación. No sé, te estoy poniendo un ejemplo. El tiempo, señores, vuelvo y repito, el mismo tiempo lo tenemos todos. Son 24 horas que hay en el día para todo el mundo, es el mismo tiempo. Y tú decides cómo lo vas a organizar y qué es lo que tú vas a hacer con él. Lo segundo, la otra excusa que la gente puede tener es, Ana, hábitos alimenticios cuestan demasiado. A mí me encanta eso, que cuesta demasiado. ¿Qué cuesta demasiado? Un entrenador, pagar un gimnasio, comer saludable. Señores, dejémonos de cosas porque la ensalada, el tomate, la lechuga, todo eso sale más barato que la pizza, el popcorn, el helado. ¿Verdad que sí? Todo eso sale más económico. O sea, que esa idea de que comer saludable o tener un estilo de vida saludable sale muy caro, eso no es cierto. Tú puedes hacer ejercicio en tu casa, tú puedes utilizar hasta YouTube si te da la gana. Tú puedes darle la vuelta al bloque. Tú puedes bailar. A la gente que le encanta que quizás hacer ejercicio se le torna un poquito aburrido, baila. O sea, monta bicicleta, juega, haz un deporte, juega con tus hijos, sube y baja las escaleras de tu casa si las tienes. O sea, tú tienes que ser creativo y entender que todo, vuelvo y repito, es una limitante que tú te estás haciendo creer. Otra excusa puede ser, yo no puedo hacer este cambio solo. Hay muchas personas que necesitan ayuda. Hay muchas personas que necesitan del apoyo de alguien. Es probable que tú vayas a necesitar un accountability partner, lo que nosotros llamamos un compañero que lleve contigo también el proceso. Háblate con una hermana, háblate con una prima, llama a tu mamá, alguien que quizás lo necesite hasta más que tú y tú lo hagas. Y al mismo tiempo lo estás haciendo y le estás haciendo un bien a alguien. Y empieza a crear hábitos, empiecen a compartir recetas, hagan una dieta juntas, comprometanse todos los días a salir a caminar juntas. No sé, te estoy diciendo, te estoy dando ideas, ¿verdad? O sea, comprometete con alguien, busca un compañero en el cual tú te apoyes y que esa persona también se apoye en ti en crear y llegar a una meta juntos en este periodo. Lo otro es, por ejemplo, a mí no me gusta hacer ejercicio. Esa era yo. No, porque a mí no me gusta hacer ejercicio. Esa era mi pensar. A mí no me gusta ir al gimnasio, no me gusta subir pesas. Esa era yo. Yo tengo que ser honesta. Yo pasé también por ahí. No me gusta. El ejercicio no me gusta. Señores, no es simplemente hacer ejercicio. Todo lo que hoy es grande, alguna vez fue pequeño. Esa es otra frase que me encanta. Todo gran cambio. Inicia por algo. Por lo menos inicia haciendo algo. Si no te gustan las pesas, no te gusta el gimnasio, no sé, busca algo que te guste. Puede ser patines. Puede ser, vuelvo y repito, un deporte. Puede ser, por ejemplo, a mí yo ahora entendí o aprendí que me encanta montar bicicleta. A mí me encanta montar bicicleta. Me compré una bicicleta y ahora también voy a montar bicicleta. Eso es actividad física. Puede que sea caminar, así tú aprovechas y vas a lugares distintos y ves nuevos ambientes. No sé, pero lo que te quiero decir es, no siempre el ejercicio que a veces nosotros creemos que es simplemente la pesa o el gimnasio. No, no tiene que ser eso. Puede ser algo, puede ser zumba, puede ser baile, puede ser cualquier otra cosa. Eso es simplemente una excusa más que tú te estás poniendo en tu mente. Y la otra excusa es, mucha gente podrá decir, a mí no me gusta comer comida saludable, no me gustan los vegetales, no me gusta comer ensaladas o yo me encuentro que la comida es aburrida. Mira, yo te voy a decir algo. Yo no te voy a decir que cambies la forma de alimentarte de la noche a la mañana. Ahora, lo que sí te puedo decir es que los pequeños cambios hacen una gran diferencia. Tú puedes empezar por crear conciencia, por ejemplo, sobre los jugos. Por ejemplo, yo soy una persona que como, ceno, desayuno o comía, cenaba, desayunaba con jugos. Y ok, el jugo es riquísimo, a mí me encanta el jugo. Y tú dices, bueno, pero tiene mucho nutriente, ¿por qué jugo? Sí, pero también tiene muchísimas calorías, pero también tiene muchísima azúcar. Y la azúcar, ustedes saben lo que hace en el cuerpo. Entonces, es muy, es fácil poder decir, ok, déjame yo en vez de tomarme dos vasos, tres vasos de jugo al día, déjame yo comer con agua o déjame yo desayunar con agua. O en vez de cenar y beberme un vaso de jugo o déjame dejar el refresco, la Coca-Cola, todo eso que tiene un montón de químico, que hace tanto daño, que tiene tanta azúcar. Déjame yo cambiarla por agua. El agua es vida. O sea, simplemente aumentando la cantidad de agua que tú tomas al día, ya vas a estar haciendo un gran cambio. Hay personas que son locas con el arroz, yo estoy hablando ahora mismo todas las cosas, lo contra mí, que me encanta el arroz, pero hay alternativas más saludables. Si tú quieres comer arroz, claro, puedes comer arroz, pero come una pequeña porción o trata de comer arroz integral. A mí me encanta la galleta, pero hay opciones de galleta integral. A mí me encanta la pasta, hay opciones de pasta integral y cambia y controla las porciones. Y si te vas a comer una pasta que tiene muchísimo aceite porque te gusta, que le echa mucho aceite, trata de no ponerle tanto aceite. Y si le vas a poner un poquito de aceite, que sea de oliva y que sea poquito. O sea, es simplemente crear la conciencia de cambiar poco a poco esos malos hábitos. Me gusta lo dulce. Hay alternativas de dulces que no son, que no hacen daño. Tú puedes cambiar la azúcar que tú consumes por un azúcar stevia o algo más saludable o el azúcar morena. Por ponerte un ejemplo, simplemente te estoy dando ejemplos de cosas que yo he implementado en mi vida. Por ejemplo, aquí en mi casa no se hace nada frito después de que está el air fryer. Tú tienes un air fryer, tú dejaste de freír, de tener que freír la comida en todo ese aceite. Las hijas mías, por ejemplo, no comen papitas fritas, fritas y aceite. La comen en el air fryer.